Salen pa' que la vean Se pierdan en el ritmo No están buscando amor No están buscando amor Deja que te lleve el ritmo Así es que me gusta a sí mismo La noche está pa' más, no me limito La música está buena y no resisto Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada tan bien Así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada tan bien No así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Hoy salimos incognito Vamos a meternos en un lío Solo estamos vacilando, baby No estamos buscando anillos Cuando ponen la música le damos conto A quien no le gusta una latina bailando reggaeton Vente, si quieres probar Vente, si te vas a enamorar Hasta que no nazca no paramos Se acaba la pista si no vamos Con este la he pagado Ellas Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada tan bien No así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada tan bien No así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Se pierden en el ritmo No están buscando tu amor Vente, si te vas a enamorar No están buscando Vente, si te vas a enamorar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.